Si te molesta... Pali Rentautos, al servicio de Guatemala y el turismo desde 1976. Nuevos planes, todo incluido de Claro, con smartphone incluido en todos los planes, desde 199 quetzales al mes, claro que sí. Los hermanos de la buena esperanza tienen el don de la adivinación, de la sanación, con la imposición de manos, y de la protección personal, ritualizándole, rezándole un amuleto o aseguranza, que colgado en su pecho, o en la puerta de su hogar, o de su negocio, impedirá que entren malas energías, que van a dañar la armonía de la casa, o van a mermar las ganancias de su tienda o alma. Y ahora sí, obtenga los maravillosos resultados que nunca le habían dado. Hermanos de la buena esperanza, revelan la verdad, y la llevan por el camino de la salud. El número telefónico 4797-0720-2360-0058. ¡Llegó un nuevo amanecer productivo para tus cultivos! ¡Llegó Ketón, el insecticida campeón! Control total de plagas del suelo y plagas de follaje. ¡Ketón, el insecticida que a tus campos le da vida! ¡Insectos y gusanos, los van, los van a aniquilar! ¡Ketón, con el mismo activo poderoso! ¡Si las plagas quieres controlar, Ketón debes usar! ¡Con Ketón, mi cosecha ya está hecha! ¡Sí, señor! Un producto de West, pílalo en su agroservicio de confianza. ¡Suscríbete al canal! Juan, me duele la garganta. Y creo que tengo fiebre. María, hay que ir al centro de atención respiratorio. Es que, a mí me gusta ir a lugares donde puede haber enfermos de COVID-19. Y donde no hay personal capacitado. Y los lugares que son seguros son muy caros. María, el centro de atención respiratorio brinda 100% de seguridad en su servicio. Cuenta con personal capacitado y no tiene costo. Bienvenidos al centro de atención respiratorio. Estamos sobre calzada la Alameda frente al centro de salud de Chimaltenango. Organizado por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Dirección de área de Chimaltenango. Municipalidad de Chimaltenango. En el apoyo del centro comercial pradera. Si tu cultivo gusano tenés, lo que necesitas es mamut. ¡Mamut! E insecticida con doble acción. Pesado y letal con los gusanos. Si tu cultivo gusano tenés, lo que necesitas es mamut. Mamut de Agrocentro. El del Paraguay alemán. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Hace 125 años nació la mejor cerveza. Llegó para quedarse. Y aunque con los años muchas cosas han cambiado, lo que no cambia es la calidad y sabor de nuestra cerveza. Compartamos con orgullo nuestra historia. Y juntos celebremos 125 años de ser la cerveza de los guatemaltecos. Gallo, la mejor cerveza. Señor, discúlpeme, ¿puede llevar al infinito y más allá? Sí, 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 súbase. Vamos, vamos. Cuando eres el número uno del mundo, tienes la confianza para ir a donde sea. Compra un dorito de Bayash con chasis de tecnología de escalera para viajar más seguro en los terrenos que no conoces. Consíguelo con tu distribuidor más cercano. Con el respaldo de Grupo UMA. ¿Cómo está, don Pedro? Aquí preparando la tierra para la siembra. ¿Y cómo le fue el año pasado? Como de costumbre con mi semilla, tuvo bajo rendimiento. Además, me la botó mucho el aire. El año pasado sembró una semilla nueva de maíz de cal en tierra fría. Y me rindió el doble. No la botó el aire y coseché dos meses antes. Aseguré la tortilla para todo el año y me sobró para vender. La semilla de maíz de cal en tierra fría. Es rendidora y aguantadora para el aire. Decal es una semilla de calidad y buen rendimiento. Tiene el respaldo de Apenza, el semillero. Adquiérala con su distribuidor autorizado. Centro espiritual de la hermana María. Curaciones exitosas en toda enfermedad rebelde. Llamen al 48-11-67-54. Hermana María. Tiene la virtud de curar en donde la ciencia aún no ha llegado. Miles lo confirman. Centro espiritual de la hermana María. Carretera interamericana kilómetro 53. Caída del puente de desnivel Chimaltenango. Hermana María. 48-11-67-54. Curaciones exitosas. Importaciones Alice, depósito de licores. Te invita a conocer sus instalaciones. En la primera calle 6-45, zona 2, Chimaltenango. En el interior de la Plaza Shamir. Local número 4. Teléfono 79-65-0186. Donde puedes encontrar una variedad de octavos. Rones, bolcas, tequilas, whiskeys, cervezas, entre otros. Prepárate para cualquier celebración con grandes ofertas. Ubícanos también en la tercera calle 1-70A, zona 4, Chimaltenango. Segundo nivel. Teléfono 78-39-57-36. Atención, mucha atención. Se da un terreno en Guastatoya. 40 por 40 metros. Con caseta de 8 por 5 varas aproximadamente. Ex cabina de la Gigante de Oriente. Entrada, parte alta. A la par de propiedad, miro al valle. Se muestra fotos solo a interesados. Para más información, comunicarse al 78-39-3513. 78-39-3513. Y al 77-24-99-34. 77-24-99-34. Estamos de vuelta con Vicente Fernández de Regreso a Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!